Debido a la primera tormenta invernal de la temporada de frentes fríos 2017-2018 y a la intensa masa de aire polar que impulsa el Frente Frío Número 14, Guanajuato continuará con bajas temperaturas, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. Estas condiciones han provocado que en algunas regiones se hayan presentado heladas de hasta menos 6 grados Celsius en zonas serranas de Guanajuato. Hasta ahora, se espera que por las madrugadas continúen con bajas temperaturas, amaneciendo a 5 grados centígrados, además que en el estado por el Frente Frío Polar se esperan a un rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Debido a las bajas temperaturas, se recomienda a la población tomar precauciones debido a los bancos de niebla y neblina que podrían reducir la visibilidad e influir el tránsito de vehículos. Por otra parte, se le invita a la población a no descuidar la salud, vistiendo ropa térmica y cuidar de la salud de las personas más vulnerables. Con imágenes de Alexis Sánchez para Vía Noticias, Andrés Pérez.